yo sé que usted no pensaba que yo iba a volver yo tampoco sinceramente pero yo quiero que sea una meta antes de que termine este año en curso muchas cosas han cambiado y literalmente le estoy hablando la nada porque pues no es como que yo tenga 500 mil, 800 mil personas bien pero pues yo quería volver, yo quería volver chicas pero bueno, como dice en el título del libro, amigas no sean distraídas hoy hablaremos de la distracción, hoy les voy a contar de la vez que yo me caí enfrente de mi crush y usted dirá, bueno mames te caíste, no fue solo enfrente de mi crush, déjeme decirle fue enfrente de toda una larga fila de jóvenes adolescentes, haga usted de cuenta, en contexto por favor pues todo esto anda con el cobicho y toda esta onda verdad, este, todo el mundo andaba diciendo memes de que sí, el nuevo Tinder uno que tiene edad para eso, yo ve que decir wey, yo me voy a ir así que perrísima, tampoco de que taconazo ni nada porque pues estaba en el trabajo pues a mí se me ocurrió cambiar de outfit, o sea ustedes verán miren, yo siempre he sido de andar de negro, x ese día, ese día de irme a vacunar, yo dije voy a cambiar de color, estrené jeans, estrené jeans y adivinen de qué color era, blancos, blancos, o sea uno opuesto a mí, yo iba casi que de mi alter ego y ya, háganme cuenta que yo ese día iba muy perrísima, o sea de que uuuh y dije ya me van a vacunar, qué chido, o sea por mi salud y toda la onda y en una de esas, no sé cómo me acuerdo que yo tenía un crush en la universidad que según yo era por año y dije bueno pues ya se regresó a su ciudad y antes de llegar al lugar donde me iba a vacunar yo o sea se me vino a la mente decirle a mi mamá ay no manches imagínate encontrarme a este wey ahorita ay cómo crees no tenía yo ni dos minutos de haberme bajado del coche cuando nos cruzamos, o sea quedamos así yo ¿por? dije yo vine a ligar con otra gente, no contigo me desbalanceó todo porque yo llevaba toda, o sea llevo toda la pandemia sin salir o sea con tu que voy al súper y de repente voy por un café con mis amigas pero no es como que voy de fiesta a ligar y como uno solía hacerlo el chiste es de que pues yo iba con el muy, o sea no de ligar tal cual porque dije wey yo también me voy a vacunar, o sea también es como que aparte traía yo la prisa porque dije wey tengo que regresar a trabajar entonces ya me bajé, lo vi, o sea como que me choqueó porque tenía un chorro de tipos sin verlo o sea cada rato me lo encontraba porque les digo que vivíamos bueno no sé si seguimos viviendo en la misma zona entonces pues la neta sí me choqueó verlo para todo esto yo la verdad pues sí lo seguía en Instagram pero él nunca me dio follow back entonces justo este año como un mes antes de que pasara lo de la vacuna yo decidí, dije wey ya para qué lo sigo la neta o sea como que nunca me hacía caso, tampoco yo era la morra intensa de que este le mandaba mensajes a cada rato o así porque es de los datos que nunca sube nada o sea y cuando sube algo es como algo inex dije no después de eso lo vi volvemos a lo mismo, lo vi y él me vio, o sea me reconoció luego luego y ya hagan de cuenta que pues me subí como un caminito que había ahí pero pues yo al caminito que me subí al escaloncito estaba pues normal y oh my god ahí viene la tragedia pues hagan de cuenta que como que no me di cuenta o sea del shock que traía de haber visto este mono como que no me di cuenta que yo estaba subiendo o sea una rampita y terminaba la esquina con un escalón como muy grande y yo ah y no me di cuenta y como venía con mi hermana y una de sus amigas pues yo ellas venían atrás de mí y yo mientras guiándolas hermanas ahí es donde todo sucedió y es que hagan de cuenta que yo venía a esto y es que cuando yo me pongo muy nerviosa o sea cuando siempre veía este mono como que siempre me yo me empezaba a temblar entonces dije como de wey me agarro el nervio el nervio de que me iban a vacunar la verdad es que se me vacunó y pues pues sí y el nervio de que iba a cruzar la calle y en eso me acuerdo que de este lado venía un coche o sea yo vi de reojo que venía un coche y dije bueno me va a dar el paso me desbalanceé que no vi el mega escalón que había y pues hagan de cuenta yo esto dudo mucho que haya un video por ahí de incluso o sea yo me quería hasta regresar al oxo porque eran las que en la esquina donde me caí había un oxo y dije aguó tienen que tener cámaras afuera o sea yo estoy segura que en una de esas alguien dijo wey mira el video de esta porra se cayó este pero yo lo mínimo que esperaba de la gente era que se rieran sinceramente yo soy alguien que si alguien se cae en la calle yo si me río I'm sorry for you pero yo si me río yo si me voy a burlar de ti ay lo siento y yo lo mínimo que esperaba de la gente era eso que se rieran pero siento que se vio tan feo como me caí porque literalmente es que ustedes hagan de cuenta pongan un palo así y se cae o sea ni siquiera se me doblaron las piernas ni nada nada o sea mis ahora es cuando agradezco tener chichis grandes porque fueron mi amortiguación se los juro y se los prometo mi rodilla de repente me duele me truena pero mis chichis fueron mi amortiguación entonces no entiendo por qué la gente no se rió mi hermana me dijo es que literalmente se te quedaron viendo dijo nadie se rió ni nadie yo wey porque nadie me ayudó tampoco a levantar más que mi hermana y una de esas amigas pero ellas venían un poco más atrás entonces fue como de me vieron tirada y pues es que yo aparte yo también me levanté rápido porque les digo que el coche venía así de que pasando espero que el señor del coche señora señores se haya reído espero le haya yo hecho el día a usted señora porque a mí me dolió me dolió me dolió pero bueno anyways el chiste es que fue eso o tal vez ese no era mi día mercurio retrogrado medio empezó desde ese día no lo sé este les digo yo había estrenado jeans blancos o sea usted me verá ahí acababa yo de llegar cinco minutos yo llevaba abajo del coche y estaba un sufrir en la vida o sea como no lo soporta y pues ya o sea me medio levantaron y les digo porque si no el coche me iba a atropellar y yo justo les dije a mi hermana y a su amiga dije no en una de esas que el coche me empiece a pitar le dije le doy una una patada o sea dije porque todavía me caigo tan dramáticamente que dices como hay gente tan estúpida mucho gusto soy yo aquí estoy y si o sea fue eso ya ni me acuerdo de que estamos hablando de mi caída en la vacuna pero cual era el tema X el chiste es que me caí enfrente de mi crush aparte yo la verdad le temía le temía a la vacuna si si me dio al día siguiente me dio pues dolor del cuerpo ya pero me dio más el dolor de la humillación se los juro que eso fue lo que más me dolió o sea y yo la verdad al día siguiente si me sentí mal pero la verdad nunca supe si fue por la vacuna o porque me caí enfrente de todos pero bueno este es el story time de hoy creo que no se me escapa ningún ningún detalle y bueno hasta aquí yo lo voy a dejar ya ya me dio pena o sea la verdad si me da pena contra esto no sé si vaya a subirlo y si usted lo está vendiendo en youtube mínimo denle like comente o algo hasta aquí la dejamos see you later ay miren mi anillito de unas manitas y de que beauty vlogger que insapartable hágame saber si le gustó de verdad ya si llegaste hasta aquí por favor dale like por favor y si tienes alguna sugerencia alguna sugerencia de video en la calienta en comentarios me las pones yo sé que tienes yo sé que tienes pero bueno yo me desconecto con un tweet y si te lo hagas 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 Gracias.